¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros en un programa de Café con Sabor Amargo, con el gusto de tener una mesa muy diversa, pero muy unida para favor de los derechos de los maestros, de los ciudadanos de a pie. ¿Por qué? Porque aquí no solamente me da mucho gusto tener, de veras a la maestra Ligia, Erika Colise, amo lo que es, incluso ya la abordó varias veces. Entonces, tienes ya a la representante Duli, tienes a mi Rosa, Emi, prácticamente gracias por estar acá, que además conformándose con ese grupo que está dando mucha lata. Dicen por allá y que se molestan con Vila, porque son los grupos hormigas que están defendiendo sus derechos de jubilados y pensionados, de solamente, no solamente maestros, sino bomberos, policías, trabajadores de aseo, todos los que trabajaron para el gobierno y los han robado su paz y su dinero y estar acá. Maestro Jesús Bursales, ocupo nuevamente, gracias Jesús por estar acá. Tenemos la invitación. Sí, también tenemos ahora sí a dos aguerridos maestros de la red de maestros que es don Felipe, que nos hizo duarte, nos hizo el favor de enviar, porque realmente también la red de maestros está consciente y son luchadores, no de ahorita, de hace muchos años que estamos trabajando aquí, tanto el profesor José Francisco Osorio Real, gracias, ¿cómo se llama? José, y también Josefa Hernández, maestro, luchadores de veras de la red, y me da mucho gusto tenerlos, porque realmente, aparentemente decía la gente, oye, están haciendo, manifestándose en forma aislada, esporádica, y ¿por qué no se unen? Ah, qué bueno que les dan la idea que se unan para defender sus derechos. Y es por eso que ellos mismos hicieron, y aquí les ponemos, una convocatoria para que el día sábado a las nueve de la mañana, ahora sí, todos unidos, incluyendo lo que viene siendo Secuni, que también presenta ya el comité docente del Estado de Yucatán, los compañeros despedidos también del colegio de bachilleres, van a estar ahora sí presentes en una concentración que van a iniciar en Santa Lucía. A ver, ¿cómo está eso? Platíquenos. Buenas tardes, bueno, pues, esta convocatoria fue la idea de que todos estuviéramos, porque de una manera todos somos, nos han violentado nuestros derechos por este gobierno, ¿no? Ellos pues están, hace tiempo que están en la lucha. Nosotros, los maestros jubilados, pues empezamos hace 20 días, 10 días, todo este proceso, ¿no? Que se va para largo, ¿no? Teníamos que unirnos con gente que tuviera las mismas inquietudes y que tuvieran las mismas condiciones que estamos nosotros. ¿Por qué es sábado? Porque se le hace una invitación a todos los activos. Nada más tienen que recordar todos los maestros activos que todos vamos por el mismo camino. El ISTEI somos todos. Es el policía, el bombero, el burócrata, la secretaria, el maestro, todos, todos conformamos el ISTEI. Nosotros, como ustedes saben, ya nos estamos yendo al amparo. Hay dos o tres grupos de abogados que nos están defendiendo. La idea es, ¿por qué llegamos hasta eso? Porque el gobernador nunca nos dio una respuesta. Solamente ha sido con la secretaria de gobierno que yo no tengo nada contra ella. O sea, solamente digo, bueno, si la secretaria de gobierno va a resolver todos los problemas del Estado, ¿para qué queremos al gobernador? Pues que renuncie, que la secretaria de gobierno se convierta en la próxima gobernadora, ¿no? O sea, de eso se trata. O sea, si el gobernador solo quiere ser figura política y estar paseando por allá, pues creo que la austeridad por allá debería empezar, ¿no? Porque esos paseitos creo que nos cuestan bastante dinero. Y creo que si averiguáramos que no estaría mal llamar a auditores a ver cuánto es lo que ha gastado en sus viajes al gobernador durante este año de gobierno, y cuánto le costamos a los jubilados para hacer un grado de comparación, para ver si valdría la pena seguirlo manteniendo durante cinco años más en el puesto, ¿no? Entonces, esa es una tarea, un pendiente que tenemos que hacer, es un trabajo que tenemos que hacer. Déjame decirte que ya solicitamos en varias ocasiones nosotros esa información. Y hasta ahora, este gobierno transparente no nos ha querido decir cuánto nos han costado sus viajes, ¿eh? No nos ha querido decir, aclaramos, porque veas que ya estamos haciendo trabajo. Hay tanta transparencia. Pero además, el maestro, la red de maestros es una red de maestros que ha estado luchando desde hace mucho tiempo por mejores condiciones de los trabajadores, pero parece que, o sea, que no hay ahorita, sobre todo en este gobierno, parece que se cierran más las oportunidades para todos. Sí, la verdad, este gobierno, este, creo que ve al magisterio como algo que puede abrir los ojos a toda la comunidad, a todos los, no solamente maestros, sino a todos los trabajadores dependientes del ISTEI. Entonces, lo ve como un enemigo. Yo no sé por qué a los jubilados les agredieron con el descuento indebido, ¿no? De un supuesto, ellos lo manejan como una compensación. Si se los pagaron desde enero hasta agosto, que dicen, se dieron cuenta de que lo manejan como una compensación. No, que es una compensación de unos recursos, de unos ahorros que se dio por la política de austeridad del gobierno. Fueron 270 millones. Según lo que dijo la directora del ISTEI, que ahorraron 270 millones. Y si ellos saben realmente que las finanzas del ISTEI están en números rojos, ¿para qué agarrar ese dinero y repartirlo? Eso es un error. Sí, es un error haberlo mencionado de esa manera. Tengo entendido que el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él manifestó que todos los trabajadores jubilados se les podía aplicar, se les podía aplicar el 16% de aumento. Y eso fue lo que hicieron ellos. Ahora, que después se están dando cuenta de que sus números están yendo más rojos de los que están. Y saben que tomaron el ISTEI con esa situación, debieron haber, no debieron haberlo recibido tal y cual, o sea, debieron haber deslindado responsabilidades. ¿Desde ese momento de tomaron? Desde ese momento, sí. ¿Para qué esperar un año? Así es, para qué esperar un año. Y me acuerdo que cuando tomaron posición, como a los seis meses, dijeron que había números rojos, había más manejos del ISTEI y que no lo iban a aceptar, acabaron aceptándolo. Entonces, ¿qué hay un contuberno allá entre los que salieron y los que entraron? Pero, Fernando, lo importante de esto es la cerrazón que se maneja. De hecho, aquí, Ligia, le dicen terca por el Presidente de la República. A ver, Ligia, ¿por qué es verdad este gobierno ha sido terco? Es un gobierno que ustedes han luchado también. Ha sido un gobierno muy terco. Te dice, no tiene otra palabra, es terco, así como lo dice, bien terco. Porque él te dice, ya te atendí, ya esto, ¿cuándo? ¿a qué horas? ¿en dónde? ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo el Presidente, el Gobernador. Cuando sale el Presidente López Obrador, sale detrás y él, le quiero dar la mano, me la quita, y yo agarro y lo saludo, le dije, ¿por qué no me quiere saludar? Buenas tardes. Y le digo, ¿por qué no me quiere atender? Y me dice, mira tu logotipo. O sea, por pertenecer a una asociación de lucha a favor de Magisterio, fíjate, o sea... Sí, me dice, mira tu logotipo. Y dije, ¿qué tiene mi logotipo? No, pero además, ¿qué te doy el logotipo? A ti, ni te voy a atender nunca. Ajá, no te voy a atender nunca. O sea, eso te quiero por el Gobernador de Estado, Jesús, te digo a ti el Gobernador de Estado, eso. Sí, fíjate que una de las situaciones que él plantea es de que nos ha atendido. Ajá. Pero él, en realidad, nunca nos ha atendido. Nos siempre manda al subsecretario, a la secretaria o al que esté, nada más para calmar los ánimos. Pero una respuesta certera nunca la ha dado. Nosotros hace unos días, junto con Movimiento Olmilla, hicimos por escrito un... le planteamos la situación que se está viviendo en el Esté. Tomando el artículo octavo de la Constitución, donde toda... Sí. ...derecho de petición, el derecho de petición, nosotros hemos... se le hicimos llegar, tiene 15 días para respondernos. Esperamos que de la misma manera como nosotros, como maestros, que estamos pidiendo el respeto a nuestros derechos, él también nos conteste de la misma manera. Y no vuelva a caer en la cual la ley, pues, no la respeta. Simplemente porque, como bien mencionaba, yo creo que está estipulado en la misma ley de los trabajadores al servicio del Estado, donde se les va a pagar a los jubilados conforme aumente el salario mínimo. Entonces, no lo decimos nosotros, lo dice la ley. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es el respeto a la ley. ¿Por qué ahora nos unimos todos los grupos magisteriales con un mismo fin? La defensa de nuestros derechos y la defensa de la dignidad del magisterio. Ya basta de que se esté pisoteando los derechos y la dignidad del magisterio. Siempre nosotros somos culpables de todo lo que suceda. Que si no se va a trabajar el primero, que si se va a trabajar contra el turno, todo es culpa del maestro. Los padres se lanzan contra ustedes, ustedes son los flojos, ustedes no quieren trabajar. Esa es la realidad. Pero además, aquí, José, es increíble que pasando todo esto, ustedes son la cara, la cara. Y yo siempre he dicho, y siempre un político decía, no me toquen mis maestros porque son sensibles. Pero, ¿cómo no voy a ser sensible cuando tengo todo el peso del alumnado y de los padres de la familia conmigo y tengo que responderles? Porque lo que pasa a un maestro le afecta al alumno. ¿O no es así? Somos transformadores. Comenzamos a moldear mentes, formamos electores a la larga. Les tenemos que mostrar la verdad. No podemos ir a mentir al alumno. Y al alumno, por lógica, lo extiende en casa. Y al mostrarles unas realidades que está atravesando el país, empiezan a tomar decisiones desde chavitos. Pero tenemos que irnos, remontarnos atrás, no es de ahora, es de siempre. Tenemos una prensa que nos denostó, nos denigró, puso a la sociedad en nuestra contra, lo acabas de decir, flojos, miedosos a un examen. Hicieron una reforma laboral que les laceró en toda la extensión de la palabra a cada uno de los maestros. Y permeaba hasta los jubilados. Nunca se había llegado a este nivel. Y eso que hicieron propició que todos se tuvieran que unir. Pero también hábilmente fueron buscando la forma de ir separando. Pero tu secretario, mira, tu sindicato, no existe un sindicato en Yucatán. Debe existir un sindicato en Yucatán, creo. Sí, güey. Bueno, yo lo he escuchado. Existe, es una figura. Yo he escuchado la voz del secretario general. ¿Dónde está? Que diga, ay, espérate, me están tocando a mis jubilados, porque son, aunque ya no estoy recibiendo esa cuota, pero sí aportaron para darse la gran vida. No lo van a decir nunca. ¿Dónde está Gervis? Que también, o sea, dices, oye, pero además, si dices que hay, que hubo desfalco, ellos estuvieron, porque están en el consejo, están en el consejo, y sabían lo que estaba pasando, y son cómplices. Sí, nosotros nos preguntamos, desde la creación del Istay, en 1976, por el exgobernador Francisco Runacampo, el Istay se crea para que se capitalice durante un periodo de 30 años. Si realmente, como se tenía, estaba programado, estaba bien estructurado la capitalización del Istay durante esos 30 años, no debería haber un faltante de dinero, debería haber suficiente dinero para jubilar a los maestros dignamente. Pero, ¿qué sucede? El Instituto de Istay tiene un director, una directora, según sea el caso, nombrado por el gobierno. ¿Sí? Lo nombra por el gobierno, y lógicamente, pues, al nombrar al gobierno, depende de él. Yo recuerdo que, este, un, en esa época, en esas épocas, cuando se estaba capitalizando el Istay, se comenzó la costumbre de tomar el dinero del Istay. Desde la gran chica, nunca fue caja chica, fue caja grande. Se llevaban todo. Se tomó la costumbre de tomar el dinero del Istay para manejos internos, no sé para qué, pero manejos internos, incluso en tiempos políticos, se requería de ese recurso. Entonces, hubo un, me acuerdo que había un secretario general, un secretario general, en la sección 57, que él se negó, él se opuso a que el gobernador, entonces, el difunto Vito Severa, tomara el dinero. Eso fue un motivo para que el secretario general, porque en ese entonces eran canongías, no eran, si ahora está cierto punto, el que sea secretario general podía llegar a ser diputado. Y le correspondía al maestro. Era la cota de follar. Pero además, lo importante de esto es que realmente, tú lo acabas de decir, el Istay se vio siempre como, yo nunca dije caja chica, la caja grande, porque todo levantía la mano, porque la verdad, eran muchos millones, siempre estaban tomando y lo que pasa es, que además, el Istay se dedicó a comprar propiedades. ¿Sí? Comprar propiedades. Y existen las propiedades. No había, pero no había una programación. Realmente los que entraban, ni siquiera, creo que llegaban a ser contadores. O sea, no había programación. Era como que, toma todo ese dinero y ve qué hace con ello. Lo manejaban a su antojo. Independientemente, desde lo que recibían ellos de dinero de parte del gobierno, la captación también de cuotas. Cuando empiezan a surgir los contratos, como comillas, empiezan a entrar, dejar de entrar cuotas. Pero esa fue una de las intenciones. Si ustedes observan, cuando este, cuando el, este secretario general se niega a que Víctor Severo tome el dinero, lo vetan. Y, posteriormente, a, o sea, seguir, posteriormente a él, comienzan a crearse los contratos, como dice el maestro. ¿Para qué crean los contratos? Tenían que estar preparando hasta cierto punto cómo podían justificar el faltante. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Ubidaban a esos y no creaban bases. Eso sucedió durante todo el periodo de, este, de antes de Patricio. De Patricio Patrón. Desde antes de Patricio. Sí. Bueno, vino Patricio, vino Patricio, Cervera dejó los terrenos de, de, no, los terrenos de Alcabrisa. De Alcabrisa y se vendieron y supuestamente se volvieron las finanzas de este. Dijeron, dije eso, dijeron, ya está, a lo que voy, maestro. Lo importante es, hay un desfalco, lo sabía, mira, en 2014. Sí. Ya, como tú decías, o sea, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué después de un año dices que estás quebrado? Pero, sin embargo, la directora dice que gasta, buen manejo, 200, 2 millones, este, de ahorro, y por eso se lo hicimos, y por el que le reparte. ¿Y por qué le reparte? ¿Cómo estás? Acá, mira, lo que sí me gustaría mencionar y, y es, este, es el artículo 18, que menciona específicamente que dentro de los 10 días primeros hábiles de cada mes, el instituto regresará un estado contable de sus operaciones, ¿sí? y anualmente se verificará tales, dictaminado por un contador público, ¿sí? Previa aprobación por el consejo directivo, ese balance se publicará. Entonces, si acá, en la ley de seguridad social para los servidores públicos del estado y de, de Yucatán y de los municipios, lo tiene plasmado, sí me gustaría saber si al consejo se le planteó esto, aprobación de ellos, lo dice claramente, entonces quiere decir que hay un montón de, de personas involucradas a las cuales hay que denunciar porque no deben pagar los jubilados ahora, las consecuencias de actos corruptos y creo que este gobierno claramente dice fuera la corrupción y eso es lo que nosotros estamos plasmando y claramente dice también en el apartado 12 que el instituto se considerará acreditada la solvencia y no estará obligada a constituir depósitos ni fianzas legales si hubo deudas no lo tiene que pagar el instituto lo tiene que pagar y ni tienen acá ni podrán disponer de fondos del instituto ni aún a título de préstamos reintegrados yo creo que acá ellos están faltando y otro de los artículos es el artículo 67 que claramente dice las jubilaciones y las pensiones que se paguen conforme a esta ley se incrementará en la misma proporción que aumenta el salario mínimo general señor gobernador no están fuera de ley lo que se está pidiendo o están pidiendo los compañeros colegas desde jubilados está en la ley está escrito está estipulado y no queremos que esto se lleve a letra muerta por eso todas las agrupaciones hoy nos unimos a ellos y le invitamos a todos a todos los miembros activos a todos a todos los compañeros activos que hoy luchemos por ellos en algún momento vamos a estar en ese lugar muchos dicen es que son estatales que importa formamos un mismo grupo una sociedad educativa que necesita ahora integrarse con un mismo fin ahora a ti colega activo muchas veces decían que por qué no nos uníamos hoy tenemos la oportunidad de unirnos hoy tenemos la oportunidad de luchar hace días hace unos días no dejaron entrar a los colegas a palacio de gobierno que porque están fichados por qué tiene que estar fichado uno señor gobernador pidiendo lo que es justo luchando por nuestros derechos hay compañeros que no han cobrado hay compañeros que durante un ciclo no han cobrado hay compañeros que han sido despedidos ahora se están basificando para qué para formar nada más cuestiones políticas y sean ellos ahora como quien dice ya te ayudé ahora devuélveme el favor no yo creo que hay que decir ya basta y todo lo que hemos reclamado y todo lo que le plasmamos en el documento lo sustentamos y espero que una respuesta sustentada igual y que nosotros realmente usted nos diga que si estamos en error o no si nada más yo quería agregar que es lo que sucede con nosotros los jubilados nos cobran indebidamente el 4% no como nadie nos nos va dirigiendo ni activos ni jubilados cuando te jubiles pues te vas a tu mundo entonces todos completamente dispersos nos cobran el 4% siento como 2 3 años y lo dejamos pasar yo por mi cuenta empecé a verlo a través del SAT luego la CEGAY me dijeron que lo iban a tramitar y hasta hoy no tenemos respuesta yo creo que abonándole a esa dispersión a que con el 4% no pasó nada dijeron pues vamos a quitarle a los jubilados o sea con el 4% de un descuento indebido nadie se defendió o unos cuantos se defendieron pues vamos a hacer exactamente lo mismo solamente que ellos se han clavado las cotas los préstamos de miles y miles de trabajadores de todos lados o sea el gobierno ha debido termina el sexenio te doy un terreno entonces nosotros no tenemos manera de decirle cuando hacemos algún préstamo al ISTEI no te dejo de pagar somos cautivos hay muchísimas cosas que quisiéramos saber del ISTEI nosotros pues somos maestros somos burócratas no somos contadores no somos abogados ¿no? pero pues a lo mejor ya es momento que empecemos a hacer la chamba porque todavía somos jubilados tenemos por ejemplo en mi caso yo tengo cuatro años de jubilada pero no soy una anciana todavía tomo decisiones todavía pienso ¿no? y les invitamos a la gente activa que están unos pasos muy cercanos a nosotros y si el ISTEI está en un bancarrota pues hay tela de donde cortar no solamente será meter a la cárcel a los sinvergüenzes porque creo que los sinvergüenzes están en todos lados o sea las cárceles no darían para todos ellos ¿no? pero sí es importante es importante que todos nos unamos ya maestro activo quítate el miedo ya viste que tu representación sindical no sirvió para nada de nada no sirve que quincenalmente nuestras cotas vengan de vengadas de nuestro sueldo ¿para qué ha servido? ningún líder sindical se ha acercado a decirnos qué es lo que está pasando más que para solapar al gobierno ¿no? ningún diputado local excepcional a excepción de una o dos personas han sido solidarios no les pedimos que nos defiendan porque nosotros nos sabemos defender y estamos aprendiendo a defendernos y estamos aprendiendo a organizarnos si algo nos ha salido mal le pedimos disculpas a la gente no estamos en ningún partido político no pertenecimos al sindicato estamos haciendo las cosas como creemos que se deben hacer o sea con nosotros todavía hay mucha tela de donde cortar nos vamos a organizar y ya legalmente ya tenemos asesores asesores legales vamos a invitar a todos los compañeros jubilados para que se unan no solo por esta causa por lo que sigue porque al jubilado solo lo puede defender otro jubilado nada más esperamos de verdad que el sábado tengamos una respuesta masiva para decirle a ese gobernador que no estamos de acuerdo con las políticas públicas que él está implementando que no estamos de acuerdo con todo lo que está haciendo en contra de nosotros hoy somos los jubilados mañana les toca a los activos señores próximo sábado los esperamos 2 de la mañana Santa Lucía me da mucho gusto de veras que ya que los diferentes grupos de maestros sobre todo sean solidarios porque ya ya basta y hay que dignificar la imagen del magisterio señores y ustedes son siempre vehículos de cambio de allá para todo y me siento orgulloso de ver con ustedes acá muchas gracias hay otra cosa también que vale la pena mencionar este el el statement este a pesar de que el lo ha manejado el gobierno durante tantos años y en el congreso del estado hay representantes de maestros que también pocos han han dado su postura respecto a los gobiernos María abre diga María no han dado no han dado su postura de cual y es jubilado él también y ya se jubiló entonces ¿qué postura tiene con respecto a ello? porque está cobrando como diputados señores es la primera de muchas espero que siga esta marca este plantón el próximo sábado los esperan por ustedes señores hasta la próxima muchas gracias no me digas café con sabor amargo